En nombre del alcalde que está presente con nosotros encabezando esta actividad, licenciado Alberto Marte, su esposa, la honorable presidenta del Ayuntamiento Municipal de Buenao, los honorables regidores, en nombre de ellos pues quisiéramos agradecer el comportamiento de todo este pueblo y el apoyo que hemos recibido de todo el comercio y de todas las empresas en estas patronales que hoy culminan. En nombre del señor alcalde que ha hecho el esfuerzo para brindarle a este pueblo lo mejor en estas patronales, pues muchas gracias de verdad en nombre de la alcaldía a Cervecería Nacional Dominicana, presidente Francis Gallardo, gracias por el apoyo y gracias también a Falcondo Alen Astacio, director de Responsabilidad Social con nosotros, gracias de verdad, bienvenido por ese apoyo a la cultura popular de este pueblo, gracias al embajador de Haití, a la prensa nacional que está presente, encabezada por decanos de los medios de comunicación, muchos que hay de Santo Domingo, no voy a mencionar para no equivocarme, gracias de verdad a Barceló, Banca Soeme, por el gran apoyo, Emporio Luis Medrano, Plaza Merengue, gracias a Pica Pollo Olín, Lechonero del Buen Sazón, Bambucana, Televisión por Cable, SEA Telecasa, gracias a Rafael Aragonés, asistente del alcalde de este trabajo final, la Dirección de Cultura, el Departamento de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, gracias también a la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Municipal y toda la Junta de Vecinos de este reparto Yuna. Señoras y señores, amigos televidentes de Gozando a Mil, Televisión Divertida en Vivo y Una Visión Canal 10, hoy es histórico porque es Día del Patrón. Levanten la mano, ¿quién se llama Antonio? Antonio, Antonia, felicidades, felicidades, felicidades hermanos. En este Día del Patrón, del Patrón del Guaraguanón, San Antonio de Padua que culminó con una gran misa de los Vipos de la Diosa y de la Vega, Antonio Camilo. Bueno, 22 años en este escenario y este pueblo celebra los 22. Yo lo presenté hace 22 años en Plaza Noel en su debut. Hace 22 años cuando cantábamos y bailábamos La Morenita. Y es que se ha convertido por los grandes premios que ha recibido Casandra Soberano, lo nuestro, Birboa, Hombre del Año, Grupo Telantilla, Artista del Año, Grupo Ondimedia. Este pueblo le entregó la llave de la ciudad. Este pueblo lo declaró hijo distinguido por el Ayuntamiento Municipal. Y es que hemos sido agradecidos de celebrar con él sus 22 años. Y es que este pueblo ha visto crecer este hijo con calidad, con mucha capacidad de ir a Europa y decirle, Bonao Siri, de ir a Estados Unidos y decir, Bonao Siri. Y es que él, a través de la historia, ha logrado que el merengue tenga colbata y tenga traje. Ha logrado que la bachata sea con calidad y con elegancia. Prepárense para recibir el más grande en sus 22 años. ¿Qué es el Arroces de la Ciudad de Bonao? provincia Monseñor Noel, el hijo del señor Elpidio Acosta, profesor de escuela y la señora Seferina Restuyo, Héctor Elpidio Acosta Restituyo. Es conocido por haber sido líder vocalista de la popular agrupación dominicana de merengue Los Toros Van. Desde entonces lleva su apodo El Torito. Todos conocen su magistral voz. Pocos saben que Héctor es un músico innato y que además toca el bajo a la perfección. También toca otros instrumentos musicales, todo gracias a un oído muy sensible, pues nunca estudió formalmente ninguno de los instrumentos. El Torito se alzó con el Premio Gran Soberano 2013, la máxima distinción del arte popular en la República Dominicana. Este es un premio que en este momento mi familia y el país debe estarlo disfrutando, porque yo creo que es un Un premio que ha sido en base a trabajo, a sacrificio, a responsabilidad, a respeto y a disciplina. Quiero agradecerle a Dios que me ha dado esta oportunidad de recibir este galardón. Este reconocimiento lo compartió con su pueblo en un recorrido que realizó por las calles de Bonao, dando muestra de su eterna humildad. Todos los dominicanos le damos las gracias a Dios porque eres nuestro. Gracias por tu entrega, solidaridad y nobleza con tu pueblo. Te queremos, te admiramos. Estamos orgullosos de conocerte y ser parte de tu intachable trayectoria. Felicidades, Héctor Acosta El Torito. 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 Arriba La quiero ver, la quiero ver, la quiero ver Yo quiero ver, las mujeres, yo quiero ver Las mujeres, yo quiero ver, las mujeres Yo quiero ver, las mujeres Y yo las quiero ver, las quiero ver, las quiero ver La quiero ver, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver Sí, la gente de allá, la gente de allá Sí, dios Alguien morado se baila bueno Alguien morado se baila bueno Lo quiero ver, lo quiero ver Sí, lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver Aquí en Bonao se baila bueno Lo quiero ver, lo quiero ver ¡Arriba la mujer! La gente de allá trae ayer ¡Vamos, tío! 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 La gente de allá arriba, de allá arriba, de allá arriba, allá ¡Aboros! ¡Yeah! ¡So! ¡Vamos! ¡Vamos anoche! ¡A la calle! ¡Y otra vez! ¡Aboros! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Arriba! Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro ¿O qué dices? Tú entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozco lo que soy Y me aleje de ti ¿Dónde dices? Corazón, si querés lo puedes Que al amor se le pase de tiempo No quiero quedarme Sol en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el agua Que quedo sin nido Si te vas Enseñame cómo te olvido ¡Oiga! 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 Bendito corazón Si tú te me vas, enséñame cómo te olvido Y qué hiciste del amor que me curaste Y qué has hecho de los peces que te di Y qué excusas puedes darme si fallaste Y mataste la esperanza que vendí Y qué engrate es el destino que me es Y qué absurda la razón de mi pasión Y qué en ese enciencia amor que no se muere Y prefiere perdonarte su traición Y pensar que mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y aquel embodimento un sexto abandono Y el que rota tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te veré Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios ¡Horralo, Torito! ¡Ándale! ¡Ándale! Y me hace otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobigue la cara, con mis manos, para seguirte amando, todavía Pero llegaste tú, casi dormida Yo me atreví a decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detén Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no Yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te venden otros labios, para que me compares Hoy y como siempre, si encuentras una voz que te comprenda Y siento que te quiere más que a nadie Entonces se daré una media vuelta Y me iré con el sol, cuando muera la tarde Entonces se daré una media vuelta Y me iré con el sol, cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas ¡De pie! ¡Todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo de pie! ¡De pie! ¡Vámonos! ¡Órale, Torito! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muero Sé que tendrás que llorar ¡Que se oiga! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras estaré No tengo trono ni reina Ni nada Ni nada Ni es que me compré Pero sigo Siendo el rey Si nos seca Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos seca Si nos seca Haremos con las tubes de res Si nos seca Y ahí Juntito a su sol Cerquita de Dios Serán lo que soñamos Si nos seca Te llevo de la mano, corazón Y ahí Y ahí nos vamos Si nos seca De todo lo demás Nos olvidamos Si nos seca ¡Que va! Si nos seca ¡Échala! ¡Órale! ¡Órale, Torito! Solitaria Camina la viquina La gente Se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alcanera preciosa y orgullosa La peregrina La peregrina La quiere un consolar Pasan luciendo su gran majestad Pasa camino la mira sin verlo amar La peregrina La peregrina Tiene pena Tiene pena y dolor La peregrina No conoce el amor Alcanera preciosa y orgullosa No peregrina No peregrina La peregrina La quiero consolar Dicen que alguien Ya vino y se fue Dicen que pasan la vida Soñando con él Dicen que pasan la vida Soñando con él Dicen que pasan la vida Soñando con él ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero aprovechar Esta oportunidad Que nos estamos viendo a través de la televisión La gente que está en sus casas Muchas gracias Muchas gracias Don Pedro María Jiménez La gente de Yuna Visión Gozando a mil Que no ha cedido su espacio Y decirle a toda la gente Que están en sus casas Que no permitamos Que nos roben la paz Que no permitamos Que la violencia y la delincuencia Se adueñen de nuestro adorado bonao Allá en aquella esquina Está mi mamá Mi hermana Mi familia Y aquí en esta esquina Está mi esposa Que por cierto Está embarazada Y por ahí viene una niña De esta provincia Le pido Le pido Que trabajemos por la paz Al síndico Al gobernador Al senador A los diputados A los regidores Pensemos Pensemos en nuestro pueblo En nuestra gente Que es lo más importante Que tiene un pueblo La gente Olvidémonos De política De bochinche Y pensemos En la gente Que es lo más valioso Que tiene un pueblo Y si ustedes se quedan ahí Yo sigo aquí ¡Vámonos! 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 Que traigo pa' ti mi pueblo Con el amor Y mi cariño Con el cielo ¡Levántate! Que traigo pa' ti mi pueblo Con el amor Y el corazón En mi corazón Te abro las puertas Del alma Te doy la risa Te calma Todo el dolor El mal sabor Yo grito Por el que canta Que tan alegría Y arranca Con tu canción Con su canción Tanto tiempo Tanto tiempo Había esperado Y el gran sueño Mi nacer De ser uno Con mi hermano Bailando Hasta el amanecer ¡Levántate! Que traigo pa' ti mi pueblo Todo el amor Y mi cariño Si se lo ¡Levántate! Que traigo pa' ti mi pueblo Todo el amor Y el corazón En mi corazón ¡Mano arriba! 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 ¡Levántate! Que traigo pa' ti mi pueblo Todo el amor Y mi cariño Si se lo ¡Levántate! Que traigo pa' ti Mi pueblo Todo el amor Y el corazón En mi corazón Quiero pintar de alegría Con los colores De un día Lleno de sol De sol a sol Yo brinco Por el que canta Que da alegría Y arranca con su canción Con su canción Tanto tiempo a mi esperanza Y el gran sueño ¡Mano arriba! ¡Levántate! 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 ¡Que baile mi negra! ¡Levántate! ¡Que baile mi gente y mi pueblo! ¡Levántate! ¡Todo el mundo gozando en quisella! ¡Levántate! ¡Que traigo pa' ti mi pueblo con el amor! ¡Y mi cariño sincero! ¡Levántate! ¡Que traigo pa' ti mi pueblo con el amor! ¡Y el corazón de mi calor! ¡Levántate! ¡Que traigo pa' ti mi pueblo con el amor! ¡Y mi cariño sincero! ¡Levántate! ¡Que traigo pa' ti mi pueblo con el amor! ¡Y el corazón de mi calor!